Hoy en Just Tips, si no sabes cómo combinar las sombras, pues X, experimenta y agarra el que sea. Y ya si te queda culero, ya seas a la próxima, ¿qué colores no usar? ¿Estamos de acuerdo? Aunque si es una paleta de colores, pues deberían de combinar todos, ¿no? No sé, es lo que yo creo. Por cierto, pueden ver aquí claramente que amanecí con una alergia muy rara en el cuello. O sea, amanecí dormida rascándome así, y yo, güey, ¿qué pedo? Está muy raro. Por cierto, tengo un putazote aquí y lo traté de tapar con maquillaje, pero obviamente mis piernas son lo más blanco que tengo. Bueno, además de las boobies. Y queda una mancha muy rara, pero bueno, creo que se ve mejor así que el putazo morado. Está bien padre ir caminando en falda en la calle y que todos te estén diciendo mamadas. Me acaban de decir cosita. Wow, no sabía que era una cosa, pero gracias. Me dijeron cosita. Wow, cosita. Está cagado porque hasta bajan la velocidad y se te quedan viendo. Anaís lamentó la madre a un señor. Se pasó de naco, se pasó de naco. Le dijo, disimula, señor. Y yo así como de... La verdad es que no me ofende. O sea, no es como de, ay, ¿cómo me pueden ver? O ¿cómo me pueden decir cosas? Tampoco me halaga, pero me da risa, ¿no? O sea, sí me da risa como de, güey, es algo que nunca vas a poder tener. Este, no sé, se me hace cínico. Una disculpa que no haya hecho tantos stories hoy. Porque ya sé que extrañan mis stories. Pero hoy fue día de conferencia de vestirme de señorita decente. Y, este, y pues hacer cosas, ¿no? Básicamente a lo largo de mi vida. Por cierto, en lo que llegan por mí quiero recordarles que ayer se subió el video de Ema la Emo. Un video depresivo. Un video triste. De cómo olvidar a tu exnovio de la manera más emo posible. Miren nada más quién está de regreso. ¡Don Pancho! El perico más amargado del internet. Claro que sí. Ha regresado aquí a la ventana. A seguir gritando y aturdiendo nuestros oídos. Gracias. Bueno, pues les cuento que compré una báscula ahora sí para pesarme. Y una camarita de vigilancia para ver mi casa. 3.60, ¿eh? ¿Qué tal? Anda, me voy a tener a todos bien checaditos. Venga con cagadas. Mujeres no se cambian, idiotas. Se atreven a engañarnos en la jeta. Se mensajean a otras viejas sin vergüenza. No nos respetan. Respeta si la cagas, te sacó manutención. Yo también puedo ser perra desgraciada y con razón. Varios años de esta lucha. No lo mismo tus amantes que una vieja hija de puta. Según yo, la vacuna del lado izquierdo no me dolió cuando me la puse. Pero ahorita me duele. Me duele. Me como si hubiera hecho ejercicio. Entonces, pues esperemos que mañana ya se me quite. Ojalá también se me quite esto algún día, ¿no? Algún día. Buenas tardes. Hoy madrugamos, sigo con mi dermatitis urticaria y me tenía hasta la madre, pero ya me estoy poniendo pomaditas. Espero que se me quite. Y vamos camino al aeropuerto. Ya les contaré a dónde voy. Hoy vine a visitar a mi tía. Saluda, tía. Ay, pero sí, como me veo de mal. Me encanta como siempre se preocupan por cómo me veo. No, salí bien fea. Espérate. Hemos llegado al paraíso de los panchos. He aquí el por qué tengo un pancho en mi casa. Está cabrón. ¿Cómo se llama ese? Ese se llama Lorena. ¿Lorena? Usted tiene 40 años. No es cierto, ¿neta? Sí. No mames. Les quiero contar que mi primo tiene una taquería aquí muy duena y me acaban de traer este platillo y siento que va a estar muy llenador. Muy. Para el que tenga hambre pídase un giro. Un giro así. Vean esto, güey. Uf. Lo logré. Me compliqué la vida en agarrarlo, pero lo logré. Ya le agarraste más o menos la onda. Ajá. Picante, ¿no? Yo le he hecho salsa. Yo te recomiendo la de chica. Oye, tía, ¿tú me sigues en Instagram? ¿Cómo? ¿Me sigues en Instagram? Hola. ¿Ya has visto lo que subo de Ay, mamá? Lo que subo de Ay, mamá. Mi tía acaba de sacar su celular para enseñarme si me siguen en Instagram. Y acaba de abrir YouTube. No, tía, ¿no sabes qué es Instagram? Ah, no. Nada más que ustedes los de... No, tía, no.